Y la pasión con la que entregas el amor Soy libre Pero me gusta ir por la vida acompañado Será más dulce hacerme viejo aquí a tu lado Y hasta los triunfos junto a ti saben mejor No tengo miedo a estar solo Y me las puedo valer Pero tanto te valoro Que a la hora de escoger Me quedo contigo Para que juntos veamos la luna Porque tu amor me volvió mi fortuna Porque tú siempre has tenido fe en mí Me quedo contigo Porque son muchos los buenos recuerdos Nos respetamos cuando hay recuerdos Porque mi vida es mejor Junto a ti Soy libre El que dirá no me preocupa demasiado Si estoy contigo es porque sigo enamorado No tengo miedo a estar solo Y me las puedo valer Y me las puedo valer Pero tanto te valoro Y a la hora de escoger Me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo contigo Para que juntos veamos la luna Porque tu amor me volvió mi fortuna Porque tu siempre has venido Porque tu siempre has venido Venir Y me quedo contigo Porque son muchos los buenos recuerdos Nos respetamos cuando hay desacuerdos Porque mi vida es mejor Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti